Bueno, yo no sé si con esto es mucho, ¿eh? Que soy parejo brindis Mi nombre es Jessica Tragossi Y que no talen los bosques porque da sombra en verano Mi nombre es Paola Argento Se pronuncia Pa-ola Argento como suena Y bueno, prácticamente me gusta... Me gusta la joda loca Bien, 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 bien Mis queridas bebotas Distancia de esta importante selección ¿Están listas? Fiesta, música, Papá Antonio Fiesta Bueno, 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 basta Vos sos la locomotora Y yo soy el bagoncito que empuja ¡Vamos! 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 ¡Vamos!